Bienvenidos por acá nuevamente. Aquí, como acabas de ver en el título, como siempre, vamos a hablar de las fracciones simples cuando los factores que aparecen sean cuadráticos y no los puedas factorizar. Conocido en los bajos fondos como factores cuadráticos irreducibles. ¿Cómo se hacen esas fracciones simples? Aquí en este video lo vamos a trabajar y empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien. Vamos a colocar de alguna vez con un ejemplo. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Mira que tenemos una fracción x más 1 dividido sobre x a la 3 más 4x. Sí o sí, eso es una fracción propia. El de arriba es más pequeño que el de abajo. Hablo del grado de los polinomios. El grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 3 en este caso. Si el denominador se puede factorizar de una automático fracciones parciales. Si no se pudiera factorizar, no se hace por fracciones parciales, sino por otra manera de reescribir esto. Recuerda que las fracciones parciales, uno de los usos es en las integrales, pero no es el único. Más adelante, cuando tú, si te toca ver transformadas de Laplace, por ejemplo, las fracciones parciales se utilizan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, factorizar lo más que se pueda el denominador. Entonces, en este caso, el denominador, tú puedes sacar una x factor común. ¿Sí o no? Entonces, observa. Si tú sacas una x factor común en el denominador, básicamente lo que nos estaría quedando es que arriba sigue siendo el x más 1. ¿Ok? Arriba queda igual, x más 1, pero abajo la x factor común, mira que quedaría x al cuadrado más 4. Ese término cuadrático no tiene raíces reales. Sus raíces son imaginarias. Entonces, no se puede factorizar más. Factorizar en números reales. Cabe destacar eso, ¿cierto? Pilas, pilas ahí con eso, por si acaso. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, técnicamente, tú dices, bueno, ya tengo dos factores. ¿Cuáles son los dos factores? Entonces, x es uno de los factores, es un factor lineal. Y el otro es x al cuadrado más 4 y es un factor cuadrático. Lo escribí así feo porque al final lo que quiero que veas es que son dos factores. Uno es lineal, el otro es cuadrático y el otro no se puede reducir. Entonces, técnicamente, al momento de tú llegar a tener un factor cuadrático que no puedes reducir, por más que tengamos allí un producto, al momento de tener un producto, tú puedes separar eso en dos fracciones. Entonces, dos fracciones que se van a sumar y ya sabemos que para el que es una x, por ser un factor lineal, es x más 0, por así decirlo, por ser un factor lineal, arriba colocamos nuestro coeficiente de lo que es el término independiente que ya vimos en los videos anteriores. Para el otro factor, que es x al cuadrado más 4, activos aquí con esto, muchachos. El polinomio que tenemos acá es x al cuadrado más 4 y es de potencia 2. Mira que aquí esto es potencia 1, arriba tiene que ser potencia 0. Como esto es potencia 2, arriba tiene que ser un polinomio de potencia 1. Polinomio de potencia menor. El que le sigue. Si esto es x a la 2, aquí tiene que haber x a la 1. Y un polinomio genérico de potencia 1 sería, por ejemplo, ax más b. Donde, al ser potencia 1, tienes que colocar de forma genérica el coeficiente de x y también el término independiente. Por eso es que arriba se coloca bx más c, por ejemplo. O cx más b. No importa, la letra al final es una incógnita. Entonces, voy a colocar aquí bx más c. Y cada vez que tú tengas, entonces, un factor cuadrático irreducible, arriba tienes que colocar un polinomio de grado 1. Por eso tiene el término de grado 1 y el término independiente. Ejemplo, yo te puedo decir a ti, vamos a hacer aquí un ejemplo rapidito. Mira, ¿sabes qué? Tenemos x al cuadrado más 9 que multiplica a x al cuadrado más 1, qué sé yo, y x menos 3. Ejemplo, tenemos estos 3 que están multiplicándose. Sería una locura, ¿no? Pero, esos 3 denominadores, pues nos está diciendo que vamos a separar técnicamente en 3 fracciones esto. ¿Ok? Vamos a separar aquí en 3 fracciones, pero necesitamos saber cómo quedarían los numeradores. Entonces mira que uno de los términos, voy a colocar de primero el x menos 3. Al final el orden de los factores no altera el producto y el orden de la suma no altera también el resultado final. Entonces mira que uno de ellos es x menos 3 por ser lineal, arriba, potencia 0, es decir, término independiente a. El otro, x al cuadrado más 9, esto no se puede factorizar, entonces bueno, como es cuadrático, arriba colocamos uno lineal, sería bx más c. El otro, x al cuadrado más 1, sí, más 1 coloqué, arriba, por ser aquí cuadrático y no lo puedo factorizar, arriba tiene que ser potencia 1, ya colocamos a, b y c, pues entonces colocarías dx más, no sé, más e. Y la meta es conseguir cuáles son los coeficientes con el mismo trabajo algebraico que hemos hecho hasta el momento. Entonces, lo que realmente aquí importa, muchachos, es que cuando es cuadrático irreducible, por ser potencia 2, arriba tiene que ser potencia 1, pilas con eso, porfa que no se te olvide. Y, en el siguiente video, cuando hablemos de factores cuadráticos reiterados, o factores cuadráticos repetitivos, repetidos, pues hacemos el proceso igual, aquí colocamos este, con este término, y al lado vamos sumando, así como vimos en el video anterior, el de factores lineales repetidos, lo mismo va a pasar aquí, cuando los cuadráticos irreducibles estén repetidos. Así que a partir de acá, lo que queda es carpintería básica, ¿ok? Ir trabajando, ir haciendo las operaciones matemáticas, mira que, básicamente, allí nos estaría diciendo, mira, que esa expresión, ¿ok? va a ser igual a quién? A esa suma de fracciones, básicamente, que quedaría en el denominador, x que multiplica a x al cuadrado más 4, y multiplicas en diagonal, que haría a, que multiplica a x al cuadrado más 4, más, el bx más c, que multiplicaría el otro denominador, que en este caso es x, que en este caso es x, ojo, entonces mira que ya al final, a partir de allí es más de lo mismo, si viste los videos anteriores, que están con mucho más detalle, mucho más detallado, vas a poder irlos trabajando, aquí simplemente lo que te voy a decir, es que bueno, este denominador, que es el producto de estos dos panas, este denominador es este, y por lo tanto es lo que tenemos allá, es decir, que yo podría quitar ese denominador de allí, y decir que es exactamente, ese x más x a la 3, más 4x, ya tenemos que nuestras expresiones, son denominadores iguales, pues obviamente obligamos, a que los numeradores sean iguales, entonces x más 1, toca que sea exactamente igual, a esta cosa que está aquí, yo voy a multiplicar de una vez distributivamente, ax al cuadrado más 4a, si mira, voy a colocar aquí, ax al cuadrado más 4a, ok, y por otro lado, vamos a tener bx al cuadrado, ok, más bx al cuadrado, más cx, de acuerdo, mira como multiplicaríamos aquí, este por este, y este por este, ¿qué nos quedó? esto que está aquí abajito, y mira que, es lo que necesitamos obligar, a que sean iguales, y esto se puede reescribir, mira que, x al cuadrado lo puedes factorizar, y quedaría de esta manera, x más 1, ¿sí? x más 1 sería igual a quién? a, a más bx al cuadrado, más cx, más 4 veces a, y de allí vamos a saber quién es a, b y c, pero así, rapidito, vamos a sacar la cuenta para que veas cómo es la cuestión, para saber quién es a, b y c, vamos a ponerme yo aquí más chiquitito, y acá, exacto, ahí quedaría bien, mira que, a más b, x al cuadrado, te preguntas, ¿del otro lado hay x al cuadrado? no, por lo tanto, a más b, tiene que ser igual a cero, ¿qué significa que a más b, de igual a cero? que a y b, tienen que ser números de igual tamaño, pero de signos opuestos, en otras palabras, pues de aquí podemos decir nosotros, que a es igual a menos b, o viceversa, ¿sí o no? o b es igual a menos a, y ahí tenemos esa conclusión, mira que después tiene cx, cx, es el término de potencia 1, y allá x, el coeficiente es 1, es decir, que c vale 1, entonces automáticamente, c es igual a 1, y por último, 4a es igual a 1 también, mira que el término independiente, es 4a, por lo tanto, allá colocamos que, 4a es igual a 1, y de allí podemos sacar, de una vez, quien rayo sería a, mira que si 4a es igual a 1, a es igual a un cuarto, y si a es igual a un cuarto, eso implica que b es igual a menos un cuarto, porque al final, un cuarto menos un cuarto da cero, si lo sumo, un cuarto más menos un cuarto, eso da cero, entonces mira que ya rapidito, aquí en este video, sacamos quién es a, quién es b y quién es c, y para nosotros, nuestras fracciones parciales, quedarían de la siguiente manera, que pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes, te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje, y muchos más beneficios, Epsilon Plus, es mucho más que una clase, ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo, los incógnitos, si a, vamos a escribirlo aquí así, en orden, a es igual a un cuarto, b es igual a menos un cuarto, y c es igual a uno, estos tres panitas que están aquí, pues para nosotros, lo vamos a utilizar allá arriba, que es lo que nos estaría quedando técnicamente, atención, vamos a colocarlo aquí un momento, así, y me lo voy a llevar un poco más abajo, aquí en la pizarra, para que hagamos entonces el cierre, la conclusión, por así decirlo, que nuestra expresión, lo que estamos buscando nosotros, que es esta fracción inicial, esta que está aquí, al final sería, mira que a, por ser un cuarto, la primera fracción, puedes decir, que es igual a quién, a un cuarto entre x, que es lo mismo que uno sobre cuatro x, o un cuarto por uno sobre x, tú, si quieres, lo separas, ok, ya tú ves como, te queda mejor escribirlo, mira que b es menos un cuarto, entonces arriba sí lo vamos a escribir así, menos un cuarto de x, más c, que es uno, y esto estaría dividido, aquí lo dividimos entre x al cuadrado, más cuatro, y eso se puede reescribir, de hecho, ok, y tú puedes así, arriba sacar, dejarlo lineal, algebraicamente, vamos a hacerlo, algebraicamente lo vamos a poder trabajar, mira que si esos son los valores de a, b y c, pues, ya lo que queda de ahí en adelante, es poder reescribirlo, y ya luego, en integrales, en la plaza, en lo que necesites, lo vas a poder implementar, entonces vamos a ver cómo queda el asunto, vamos a escribir esto un poco más bonito, más decente, mira que esto sería, un cuarto, que multiplica a uno, entre x, ya tú vas a ver más adelante, por qué nos conviene mejor describirlo así, más, ¿quién? bueno, ahorita vamos a ver qué es un menos, que voy a colocar allí, arriba, si yo agrupo eso, sería menos x más cuatro, entre cuatro, entonces sería, te invito a que hagas la tarea, la actividad, mira que sería, el un cuarto, que va a salir, y va a multiplicar, a esta expresión, que está aquí, ok, mira que sería, menos x, más cuatro, sobre, x al cuadrado, más cuatro, ok, x al cuadrado, más cuatro, y básicamente, es lo que quedaría, ¿qué hice? va a hacer énfasis en esto, si tú te olvidas de este denominador, menos, un cuarto de x, lo mismo que menos x, entre cuatro, si tú, sumas las fracciones de esto, sería, menos x, más cuatro, sobre, cuatro, entonces, ahí apliqué doble c, ese cuatro, que quedaría dividiendo, pues se escribe aquí abajo, y lo que hice fue, que lo saqué, aquí afuera, multiplicar, ok, de hecho, si tú quieres, esto que está aquí, este un cuarto, lo multiplicas por esto, da esto, y este un cuarto, lo multiplicas por este cuatro, te da este que está aquí, entonces, en el fondo, básicamente, eso fue lo que trabajé, y mira que lo he separado, en dos fracciones, ahora, ¿qué pasa? este que está aquí, no se puede factorizar, mira que, no, que aquí queda otra vez, fracciones parciales, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando apliquemos en integrales, por ejemplo, que si tú tengo, menos x más cuatro, sobre x al cuadrado, más cuatro, esto por no poderse factorizar, no se puede separar, en más fracciones parciales, esa queda así, entonces, mira que, por un coeficiente, que teníamos lineal, automáticamente, ya sabemos cuál es, y, ya al tener quién es b, y quién es c, pues simplemente, lo que estamos buscando, es cuáles son los coeficientes, de ese polinomio, que es un grado menor, al que está abajo, entonces, pilas con eso, o sea, es muy práctico, es muy sencillo, la verdad, lo que sí es importante, es que al darte cuenta, que es un polinomio, de grado dos, cuando es un término cuadrático, que no se puede factorizar, el de arriba, queda genérico, como vx más c, y el resto es, carpintería, como lo hemos visto, en los videos anteriores, espero que te haya gustado, que haya sido de utilidad, y pilas con el álgebra, a practicar, y estar muy pendiente, de los signos, de las operaciones elementales, chao, chao, Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas,